Descubrimos la marca fetiche de las colaboradoras más chic de Sálvame. A pesar de gozar con una gran popularidad y sumar varios miles de seguidores en sus redes sociales, las colaboradoras de Sálvame no son precisamente influencers de moda. Su estilo dista mucho del de Chiara Ferragni o Sara Carbonero que, además de ser conocida por su faceta como periodista, destaca por su excelente gusto la hora de vestir pero, a pesar de ello hay un par de excepciones que nos han llamado poderosamente la atención. Se trata de Anabel Pantoja y Gemma López quienes, tal y como hemos podido comprobar en sus respectivas cuentas de Instagram, parecen sentir debilidad por una firma en especial, Cassette. Se trata de una tienda al más puro estilo parisino, pero ubicada en pleno corazón del madrileño barrio de Salamanca. Sin duda, una exclusiva ubicación para una marca que destaca por el inconfundible toque chic de todas sus prendas. Una característica que las mencionadas tertulianas televisivas han hecho extensible a gran parte de su armario. De este modo, la sobrina de la famosa tonadillera presume en su perfil de un amplio catálogo de preciosos vestidos veraniegos. Lisos, estampados, largos, cortos, de aire casual o propios de la perfecta invitada, lo cierto es que la joven de 32 años se ve muy favorecida con ellos. Poseedora de una figura curvilínea, se adapta a la perfección a su silueta otorgándole un aspecto muy fresco y actual que hacen de ella una prometedora trendsetter. Por su parte, su compañera también ha hecho de Cassette su marca fetiche a juzgar por sus publicaciones. En ellas destacan sofisticados modelos de aire más clásico entre los que figuran vestidos, jumpsuits o pantalones, todos ellos traídos directamente desde París, al igual que todos los diseños y complementos de la casa. En ambos casos, una excelente alternativa con la que desmarcarse de las grandes cadenas de moda y que ellas han sabido convertir en su gran baza de estilo. Gracias por ver el video.